Ver presenta cómo renovar tus muros. Sella, protege y embellece las superficies de concreto y mampostería con un acabado de apariencia húmeda. Vas a necesitar Ver Specialty Sellador Wet Look, brocha Ver Silver Master. Para tus proyectos de ladrillo, piedra y loseta, aplica sin diluir una capa delgada del sellador Wet Look con la brocha Silver Master. Permite secar de 3 a 4 horas. Aplica una segunda mano. Si deseas agregar mayor brillo, agrega una tercera. Deja secar por 72 horas. ¡Listo! Ahora disfruta tus superficies de concreto y mampostería con una apariencia húmeda.